Y hoy en Noticias de Fútbol vamos a hablar de un momento muy pero muy especial en el entrenamiento de la selección argentina de cara a la gran final contra Francia en el Mundial Qatar 2022. Como no podía ser de otra manera, una de las almas más importantes del equipo, el Kun Agüero, se hizo presente en el entrenamiento y para sorpresa de todos y todas entrenó a la par de sus compañeros. Pero lo que llamó la atención fue el gran duelo que se llevó a cabo contra el Libu Martínez. El Kun Agüero lo desafió y le dijo que atajaba mejor que él. Por eso este gran duelo se definió con penales y el Libu Martínez subió cuando el Kun Agüero con una semejante atajada le para el penal. Pero veamos el video. La verdad que verlo al Kun Agüero de esta manera entrenando a la par de sus compañeros nos encanta. Primero en principal porque es un gran amigo de todos ellos. Segundo porque formó parte del plantel hasta su año atrás que tuvo que retirarse del fútbol por el motivo de salud que es de público conocimiento y ya todos sabemos. Y en tercer lugar es porque el Kun es el alma de la fiesta. Siempre buena onda, siempre arriba, con la mejor onda para todos. Y la verdad que es muy pero muy querido tanto con los jugadores como por el cuerpo técnico. Sin dudas que este tipo de personas como el Kun le da un envío anímico muy importante al grupo y ayuda a descontracturar todos los nervios posibles que pueden existir antes la final contra Francia. Ahora bien, te quiero preguntar y deja tu comentario. ¿Qué te parece que el Kun Agüero entrene a la par de sus compañeros y se vivan estos momentos tan alegres en la selección argentina? Quiero leer tu comentario. Por favor te pido, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!